No sabe donde meterse Johnny Beltrán tío, no le han dicho ni una frase que no le incomode What's up freestyleros y freestyleras, bienvenidos a un nuevo video extraído directamente de mi canal de Twitch En el que vamos a ver un video del humor del freestyle llamado Chuty contra Johnny Beltrán, la historia mala Así que nada, simplemente dejad un like, suscribiros al canal, activad la campanita y disfrutad así cada día de Tonto013, tu tonto y cada día el de más gente Además de esto, recuerdo que si estáis viendo esto por Twitch y tenéis Amazon Prime, os podéis suscribir totalmente gratis a este canal y así apoyar su contenido, joder Suscrí, suscrí, suscríbete, vamos Mi mágica lentejas Allí un joven caballo que rapea bien con pinta de ser picolín palacios después de una fiesta de cuatro días Un joven caballo que rapea bien, me gusta tanto el mote de un caballo que rapea bien, me parece de tan hijo de puta Y un fornicador de borrego sacado de una serie de televisión infantil Se enfrentaban en una primera ronda que pasaría a la historia debido al sorprendente resultado que dictaminaron los jueces Suponiendo la temprana eliminación de uno de los favoritos del público ante una joven promesa Así daría comienzo a una rivalidad muy intensa entre ambos gallos que los llevaría hasta el infierno Siendo un duelo histórico y legendario en las batallas de gallos El caballo que rapea bien contra el fornicador de borregos El melodrama Dios, cuando Kensuke parecía un puto mendigo, tío Qué época tan mágica, tío Y competía a Vagancia, que era absolutamente la persona más random que ha competido nunca en batalla de gallos, tío Por un lado tenemos a un joven caballito que rapea bien, con la apariencia de medirse Dios, mirad a Mr. Ego, mirad a Mr. Ego con 11 años, mirad a Mr. Ego 700 metros y desayunarse el armario empotrado Mirad a Mr. Ego, por favor El armario empotrado de la cocina o la puerta desplegable que ponen en los centros comerciales Y desayunar a un joven caballito que rapea bien Con la apariencia de medir 700 metros y desayunarse El armario empotrado de la cocina o la puerta desplegable que ponen en los centros comerciales La leyenda cuenta de que solo las piernas del picolín Palacios Madrileños son más altas que el Himalaya y el Kilimanjaro juntos Una gigantesca torre humana que podría partirte el abdomen por la mitad y sacarte las tripas si se te cae encima Estas características físicas, lo ayudaron a ir ascendiendo de rango en las calles de Vallecas El barrio de Madrid donde nació y creció el caballo practicando freestyle con sus amigos Allí era común verle rapear junto al dibujante de Dragon Ball Akira Toriyama Con el que fue entablando una fantástica amistad muy cariñosa y bonita Así, poco a poco fueron pasando los años y el picolín Palacios Madrileño fue subiendo su nivel y perfeccionando su ingenio Poco a poco el caballo que rapea bien rapeaba más bien y eso le hizo empezar a ganarse un nombre no solo en la comunidad de Madrid sino en toda España Llegando en el año 2012, después de ganar varios trofeos nacionales A protagonizar una legendaria batalla en la final del torneo Hypnotic Uno de los eventos más importantes en la historia de su país Aunque esta vez quedaría subcampeón debido a las grandes habilidades de su adversario llamado La Ardilla 013 El futuro periodista y creador de contenido de Cataluña Y por el otro lado, tenemos al joven Sanyoni Beltrán Del que conocemos realmente poco sobre su pasado e inicios en esta cultura Y se encuentra con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien Muy bien, ¿de dónde eres? De acuñoco a Willem ¿Y cuántos años tienes? 18 Sí, te ves más joven, ¿te han dicho? Sí F en el chat F por Johnny Beltrán Te ves más chiquito ¿De acuñoco a Willem? ¿Y cuántos años tienes? 18 Sí, te ves más joven, ¿te han dicho? Oye, el rap ¿Ganaste un concurso, una contienda de rap? Sí ¿O es hip hop? No sabe dónde meterse Johnny Beltrán, tío No le han dicho ni una frase que no le incomode Es que ni una frase ¿Ganaste una contienda de rap? ¿O es de hip hop? ¿Pero no tenéis ganas de golpearos después de deciros eso? ¿Por qué entre rima y rima hacéis? ¿Os estáis ahogando realmente? ¿O es ficticio? Una cosa, ¿qué quieres? ¿Qué vas a estar estudiando? ¿Qué vas a hacer? Como de... ¿Esta entrevista está en serio en algún sitio entera, tío? ¿Por qué es tan maravillosa, tío? ¿Por qué es tan maravillosa? Oye, dime una cosa ¿Qué quieres, qué vas a estar estudiando? ¿Qué vas a hacer? Como de... ¿Y qué estás estudiando en este momento? No es un moco Es un efecto óptico de la parte de aquí de la camisa No es un moco No es un moco ¿Qué quieres, qué vas a estar estudiando? ¿Qué vas a hacer? Como de... ¿Y qué estás estudiando en este momento? En este momento me acabo de graduar de la preparatoria ¿Y qué quieres? Y todavía no sé qué estudiar O sea, quería estudiar algo así como que... Algo que tuviera que ver con medios y todo eso Bueno, pues tienes mucha creatividad Este es el mejor vídeo que he visto nunca, tío ¿Estás esta entrevista en algún sitio entera? Dime que sí, por favor Es buenísima Es buenísima Algo que tuviera que ver con medios y todo eso Bueno, pues tienes mucha creatividad Te agradezco muchísimo tu presencia aquí Como podemos ver, nadie respetaba al joven Por favor, por favor, por favor O sea, lo siento por interrumpir esto Quiero ver esta entrevista Bien, y hoy estamos muy contentos Bueno, es que el hip hop no es tanto un ritmo O más o menos un ritmo O más o menos freestyler Son las personas que improvisan O sea, acerca de cosas y todo eso Estamos viendo ahí... Y esta foto, tío Esta foto en que parece que acaben de... O sea, esa foto parece que acaben de asesinar a Johnny Beltrán Ay, a Johnny Beltrán, perdona De toque Y que Johnny Beltrán sea su hijo que va corriendo a abrazar el... El cadáver de su padre Hermano, mirad la foto O sea, acerca de cosas y todo eso Es en plan, no, ha muerto papá Estamos viendo ahí algunas imágenes de lo que fue el concurso Y que tú estuviste improvisando ¿Cómo es exactamente este torneo? Me encanta la mano de la mano Si las hace re bien Es... O sea, lo que más le gusta a la presentadora Es que la gente mueva las manos, tío O sea, ¿qué está pasando? Sí, ¿cómo es el concurso? ¿Y en qué consiste? ¿Tienes que estar improvisando? ¿Te dan una palabra o cómo es? Pues te pueden dar palabras Pero ahí lo que es el punto Es que... O sea, te dicen No, pues te va a tocar contra... Por decir de toque Entonces tú lo único que vas pensando Es donde estás sentado Cuando vas al escenario Y vas como que Ah, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Entonces ya... O sea, tienes que irte en contra de tu comprendiente Sí, bueno, ahí personalmente O sea, Johnny Beltrán Lo primero que le ha explicado Son las pensadas Lo primero que le ha explicado a la presentadora Es qué son las rimas pensadas ¿Os habéis dado cuenta? ¿Qué es lo primero que le cuenta? En plan No, bueno, a ti en el banco Te dicen contra quién te tocará Tal, tal, tal Vas pensando ¿Qué puedo decirle? ¿Qué puedo decirle? Es en plan Qué cabrón, tío Cuando explicas en qué consiste el freestyle En la tele Lo primero que dices No es la única trampa Que hace todo el mundo ¿Sabes? Es que no lo hacen Que ganan Demostrando habilidades Pero a mí me gusta Lo que es Irme sobre la persona Con la que me toca batallar Oye, el rap Siempre está Lo vemos Y la tía Lichita Y el tío Gregorio Dirían que el rap Lo hacen los muchachitos Que no tienen Ni oficio Ni beneficio ¿A ti te ha tocado Que te cataloguen así como Ay, ya mejor Ponte a estudiar O hacer otras cosas Eh, pues no tanto así Pero pues sí Por decir ahí en mi ciudad Nos juntamos Improvisar Por decir en En una parte Y de volar Se mira donde Ahí la autoridad Se te queda viendo feo Y todo eso Ya porque Sí Bueno, es muy largo este vídeo No lo voy a ver Porque O sea, la verdad Que me gustaba más aquí Me gustaba más aquí Vamos a seguir viendo El vídeo este Lo que hizo que poco a poco Acumulara un gran rencor Y rabia Que lo fueron convirtiendo En un completo ser Despiadado Y sin escrúpulos Haciendo que se pasara Toda su infancia Y adolescencia Descargando su frustración Y enfado Fornicando con borregos Una actividad Que permitía al joven Sacado de una serie De televisión infantil Desarrollar habilidades Ocultas en su cabeza De tortuga ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa en el pito? Sacado de una serie De televisión infantil Desarrollar habilidades Ocultas en su cabeza De tortuga ¿Qué es eso? ¿Pero por qué se mueve así? Y que le otorgaría Un crecimiento exponencial Y mágico en sus testículos Haciendo que tengan El doble de tamaño De lo normal Aunque esto Lo entenderemos mejor Un poco más tarde De esta forma Llegamos al año 2013 Donde después de varios años Los cambios físicos Y corporales Empezarían a hacer efecto En ambos adolescentes Hasta el punto Donde se convirtieron En personas totalmente diferentes Por un lado El joven caballito Que rapea Bien pasaría De desayunar galletas Con formas de dinosaurios Mientras vedora La exploradora Y de ser el compañero De clase Que levanta la mano Para recordar Que había tarea A ser un adulto Con atractivo físico Que se mea En la boca De Zlatan Ibrahimovic Un auténtico hombre En su fase definitiva Le comería quizás Un poco su pinga Si no estuviera Narrando esto ahora Y por el otro lado El joven fornicador De borregos Pasaría de ser Un personaje secundario Sacado de Disney Channel Y de masturbarse Viendo unicornios De colores En el buscador De imágenes De Internet Explorer A ser un chico Interesante Y con ciertos aires De inteligencia Los inicios Del futuro San John y Beltrán De esta forma El caballo Que rapea Bien pasaría A tener dos facetas Por las mañanas Era un estudiante Formal y puntual Que siempre asistía A la facultad Y tomaba los apuntes Con su pluma Barnizada en oro Para memorizar temarios Que no le valdrán De nada en la vida Ya que las escuelas Y universidades Hijas de mil puta No entienden Que memorizar No es lo mismo Que aprender Y por las tardes El picolín Palacios madrileño Se mostraba Como una completa bestia De las batallas Junto a sus amigos De Madrid Venga a petar A cualquier niñato De mierda Cuando muestro algo De nivel Lo flipamos los dos Sabes que ahora mismo Yo te puedo joder MT que soy el boss Sabes que ahora mismo No se me sube Si bajo de la nube Porque soy Dios Sería en este momento Soy Dios Lo dijo él Él lo dijo el primero Años de parón Y sin actividad Volvería a la Red Bull Batalla de los fallos A organizar eventos En España Una de las noticias Más importantes En la historia De esta cultura Han pasado tres años Desde la última vez Coffee Kingston Y aquí es justo Donde partiría El camino demoledor E histórico Del caballo rapero Comenzando el inicio De la leyenda En la que se ha convertido En nuestros días Esto es lo que hay Tú quieres competir conmigo Terribo tu mierda De estilo Solo con freestyle Este chaval Me parece Un rival tan patético Que no lo voy a ganar yo A este le hunde El miedo escénico ¡Cuidado! Eres un enano Lo siento ¿Estás de acuerdo? Que me llevo en el bolsillo Pues te voy a meter Así de recuerdo Quieres competir conmigo Sabes que desarrolla Te di por culo Te agachas Y me come la popo ¡Fuera! Mira Tú me da de mera Me puedo joder Ese isopato Es todo pálido Parece que la ha dibujado Tim Bartos La cara Qué grande esa final La final empezó Tremendamente igualada Con un caballito Que rapea bien Rapeando bien Y demostrando que rapea bien Contra el padre de la FMS Poniendo sus testículos Del tamaño de dos camiones Cisterna encima del escenario En uno de los mejores días De su carrera El tema elegido Ha sido El tema elegido Y aquí se acabó Porque el EUD No sabía nada de NBA Pobrecito NBA No tengo ni puta idea De la NBA El picolín palacios madrileño Quedaría campeón de España En la vuelta de la Red Bull Batalla de los fallos 2013 Y conseguiría su pase A la gran final de Argentina Un momento Acaban de anunciar Blond contra Sweet Pain En la jornada 1 De FMS Lo ha dicho alguien en el chat Locura Locura Se viene la locura Vendría a su país Y en el otro lado de la moneda El joven fornicador de Borrego Sería la sorpresa En su final nacional Pues a pesar de su poca experiencia En este tipo de torneos De tanta repercusión Lograría vencer A dos integrantes Del grupo MC4 La banda de rap a la que pertenecían El parte árboles El guapo Y la herramienta pala Esto supuso un impulso enorme En su carrera Que no solo consistía En ir a Argentina Sino ganarse un nombre En toda la escena De batallas mexicana Con tan solo 18 años Un hecho completamente histórico Que cambiaría su vida Mujeres son idiotas En la pana Iba esclavando Su propia desbota Hoy se va a ver Con la desbota En sus manos Ya que a mí no me intimida Ningún punto veterano 3, 2, 1 ¡JORRY! ¡JORRY! Me acuerdo tío Que para la gente de España En 2013 Ver que la nacional de México Que era un país Del que considerábamos Que como los referentes Siempre era gente Como muy mayor Con un aspecto muy agresivo Ver que el representante De México de 2013 Era un niño gordito Adorable Súper pequeño Nos sorprendió muchísimo O sea fue como What the fuck TIEMPO Vengo a soltar la melodía No me vuelvas a meter Con su forma física 12 segundos después Mi forma de rapear Es peor que tu forma física Puedo improvisar Aquí soy tu sensei Te trajeron Para que la viera Putos españoles ¡Español hijo de puta! Serás otro más Que hablo de mi apariencia Y lo mande sangrado Directo hasta la de urgencia Y no me digas tío A mí Dime tu padre Tío que joven Todo el mundo ahí Que joven Todo el mundo ahí ¿Quién grita Hacia atrás? Claro que yo vengo Solo de otro continente Pero me traje mis huevos Y eso es más que suficiente Todo Johnny B Fue un anime Eso hay que verlo Fue un anime Para la sorpresa de todos El caballo que rapea Bien perdería Contra el profanador De Hortos de Borregos Llegando este último A la final de la batalla De los fallos Contra el lenteja Aunque acabaría perdiendo Debido a que nunca Se matriculó de geografía En su escuela Y no sabía Lo que eran las Malvinas Mi estilo se aplica Me pone palabras Que yo no sé Que significa Porque Franco tirador Un error de cultura general Que le hizo perder La final del mundo Ocasionando el despegue De la lenteja Hacia el éxito absoluto Esto provocó Una de las noticias Más tristes De las batallas de gallos En mucho tiempo La retirada del picolín Palacios Madrileño El caballo que rapea Bien se marcharía De las batallas Para centrarse En su carrera universitaria Y encaminar su futuro laboral De esta forma Cambiaría las competiciones Y eventos Donde los gallos Se reparten vergazos Por una oficina Con escritorio Un ordenador De sobremesa Y aire acondicionado La vida de cualquier empresario Si bien Las batallas de gallos Continuaron desarrollándose Y vivieron su crecimiento Y asentamiento definitivo Debido a figuras Como el novio del lenteja El parte árboles O el capitán desprecio Que siguieron Haciendo batallas Y levantando esta cultura Nos situamos entonces En el año 2016 Donde los cambios En el aspecto físico Volverían a atacar Y los convertirían Nuevamente En seres diferentes Por un lado El caballo que rapea Bien pasaría De ser un elegante Estudiante de universidad Cuya mayor aspiración Era aprender Los cinco temas De microbiología Para soltarlos Como una puta Fotocopiadora En el examen Y salir de fiesta Con sus amigos A tomar zumos De piña condensados A ser un hombre Totalmente en su perfección Si antes le comería Quizás su pinga Ahora se la como Sacando la lengua Y por el otro lado El fornicador De borregos Pasaría de ser El actor Que ponen En los libros De inglés Del colegio Y ser el primo Que te arregla La nevera La televisión O el microondas Cuando se te avería A ser Buda En primera persona Y albergar Unos conocimientos Sabiduría Y dureza extrema Cuando Johnny empezó A llevar el pelo largo Me acuerdo Que me llamaba Mucho la atención Que Johnny tenía El pelo Super graso Es una de las personas Con el pelo Más graso Que he visto yo nunca Cuando le llevaba Largo largo En plan Por aquí Parecía que no se duchara Nunca Igual hacía Cinco minutos Que había salido De la ducha Que es en plan Bro Si hace tres minutos Que te has duchado Como puedes tener El pelo tan graso Completa apisonadora Que podría acabar Con cualquier ser humano De un solo vergazo Después de varios años Con mucha presión Y peticiones del público El caballo Que rapea bien Decidiría probar suerte De nuevo En la Red Bull Batalla de los fallos Logrando su pase A la regional de Madrid Y volviendo a realizar Un recorrido histórico Derramando litros de esperma En las caras De todos sus contrincantes Que tragas mi tranca Soy como blanca Por eso Pero no ganó Ese año Quedó 12 segundos Además de acabar Con la vida De su amigo Akira Toriyama En la final De la regional No decías Que venías En mi busca Pues el nivel Que has ofrecido No se ajusta Las batallas No me ganas Nunca Aportas al freestyle Lo que es la grave Si ya El premio busca Eso supuso El final De la serie Dragon Ball Z Y una gran depresión Para toda la juventud También en la nacional Su camino sería idéntico Arrollando a cualquier insecto O ser minúsculo Y despreciable Que se pusiera enfrente Y con Dani Con Dani Estuvo ajustadita A la batalla Y con BTA Llegando a tener Una batalla legendaria Contra la naranja Donde se escupieron Todo tipo de mierda A la cara No eres el mejor No eres el mejor Eres el más sobrevalorado De toda la historia Tengo rap También tengo rima También tengo drag También tengo iniciativa Cágate en mi trayectoria En la tañiva Bueno sabes Que no la vas a tener En tu vida Claro que cuento chistes Amigo Capitán desprecio El picolín palacios madrileño Se quedaría a un solo paso De ganar la final nacional Y pondría fin a su sueño De volver a representar A su país En una internacional De Red Bull Haciendo que nunca más Pudiéramos ver al caballo Que rapea bien Intentar de nuevo la victoria Hay sorpresas este año Puede ser otra historia Así que colega Más cuidadito Porque la muerte te llega La Red Bull batalla De los gallos Decidiría aumentar El número de participantes Para celebrar Sus 10 años de historia Haciendo que el segundo Y tercer puesto del año pasado Además de uno De los segundos puestos De las nacionales Es que hasta esa época Solo participaban 8 Solo participaban 8 En la internacional Donde se encontraba El caballo que rapea Bien pudieran viajar A la final internacional Esta votación La acabó ganando El picolín palacios madrileño En un ajustado resultado Frente al compañero del bizco Que fue derrotado Por el fornicador de borregos Llegando a lograr El bicampeonato mexicano De esta forma Tanto el caballo Que rapea bien Como San John y Beltrán Se volverían a encontrar En una final internacional De Red Bull Batalla de los fallos Y ahí pasó todo La revancha definitiva Fue que miedo daba Johnny Me moló mucho La puesta en escena De Johnny En esta batalla Con el pelo largo La capucha Super serio Me moló un montón Voy a dejar las cosas claras Para empezar Quien es el mejor De la habla hispana Mirar si le deje Toda la vida traumada Que el pobre Ya ni siquiera Quiere mirarme a la cara Manos al aire Cabrones Es español Pero no tiene cojones Es de esos maricones Yo salgo mal En las fotos Y él en las competiciones Él está llorando Durante todos los días Pues no puede salir bien En ninguna fotografía Yo te pego como boxeador Y tú con guante blanco Esto no pisa Es participante basura Hoy hundo en tu barco Me llaman poseidor ¡Dos, dos, dos, dos! Qué batallón fue Por eso fue un batallón Yo creo que eso es Réplica Ante mí desaparece Chuty voy a... Para mí La réplica Justamente Es justita Yo antes de la réplica La veía un poco más de Chuty Luego la réplica Así que es verdad Que creo que es de Johnny Creo que eso es réplica Ante mí desaparece Chuty voy a mutilar tus sueños Como en 2013 Mira te voy a tener que joder En las otras voces Párate Como te voy a tener que matar Y sé que todo el mundo A mí me conocí Vento como te voy a tener que matar Y tiene la pose Dejo el momento De que aprendas A romper a el condicioner Mira si yo pego Le ganan Te animo Me quiere ganar En batallas Mira que Johnny vendrá No le pita En la tarima Yo le escupo fuego Yo tengo doble tempo Y el doble de huevo Genial Genial Que grande Tío Que grande El humor del freestyle Que grande Finalmente Finalmente el caballo Que rapea bien No conseguiría obtener Su victoria en la revancha Lo que supuso Un tremendo varapalo Para su moral Y ganas de seguir Participando en Red Bull Aunque un año más tarde Lo volvería a intentar Controlaría menos suerte Controlaría menos suerte Que antes Su camino en dicha competición Era totalmente nulo Y prefería centrarse En otras competiciones Que a su juicio Lo valoraban mejor Y por el otro lado El fornicador de borregos Aunque no pudo Tampoco lograr su objetivo Y perdería contra Jota En semifinales Se ganaría su pase A otra internacional Sumando así más recorrido A su impresionante carrera En las batallas Ambos se volvieron A enfrentar Pasados los años En otras competiciones O exhibiciones Si bien hizo obvio Que la atmósfera No era la misma Que en Red Bull Pues el paso del tiempo Había desgastado Esa magia Que estrechaba Su rivalidad Ya que fue En esa competición Donde nació El enfrentamiento Y era allí Donde cobraba Su total sentido No sabemos Si en el futuro Se volverán a enfrentar En una Red Bull Batalla de los fallos Ya que ambos Han dejado de participar Activamente en dicho evento Correcto Pero quizás Queda darse En una internacional De FMS Más probable Esta rivalidad Forma una parte primigenia De la historia De las batallas de gallos Aunque lamentablemente Todo tiene su principio Y su final Bueno, bueno Buen vídeo Buen vídeo Me ha gustado Me ha gustado bastante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!